Se llevó a cabo la alfombra roja de la película Casi una gran estafa, protagonizada por Surya Vega, Christopher Von Uckerman, Roberto Aguirre y Juan Pablo Medina. Cada uno de ellos nos platicaron sobre su personaje como Christopher, quien en esta ocasión da vida a un periodista. Sí, bastante contento, ahorita estrenando Casi una gran estafa, que esperemos que le guste a la gente, es una comida diferente y eso está padre. ¿Sabes qué entendí? Cuando les dicen, no puedes preguntar esto y no puedes preguntar aquello, las limitaciones que luego les ponen a ustedes. Y fue muy divertido porque este es un chavo que sale de estudiar y piensa que ya se va a comer al mundo y no entiende que todo es un proceso paulatino. Lo que preguntaban y nos va a hacer responder todo. Exactamente, cuando se enojan, cuando no. Esta es la primera película del actor Roberto Aguirre en nuestro país, pues su carrera se ha desarrollado más en los Estados Unidos. Yo soy un actor de la película dentro de la película y la película en sí se trata de un robo y la película dentro de la película es de ese robo. Entonces yo interpreto a uno de los rateros principales y yo, mi personaje se llama Polo Brando, es un actor que se clava en sus personajes. Mi personaje se llama Adalberto, es un tipo que planea un robo, todo le sale mal, acaba en la cárcel y su amigo vende la idea del robo para hacer una película y yo en la cárcel me entero y ahí empieza todo el relajo. Y como vimos que Christopher andaba tan de buenas, le preguntamos, ¿cómo le hace para tener buena relación con todas sus exnovias? Y esto fue lo que respondió. Hoy hemos visto que las relaciones que has terminado siempre hay muy buena amistad después de eso. ¿Cómo le haces para tener buena amistad con todas tus ex? Pues nada, es ser amigos, eso es lo importante, forman parte importante de tu vida y lo importante es estar tranquilo con la gente. Porque hay procesos muy bonitos, ni modo de terminar mal, hay que terminar bien. Casi una gran estafa se estrenará el próximo 25 de agosto con imágenes de Enrique Núñez para La Cuchara, Rodrigo Montiel.